En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte. Por aquí, donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí. Pensé que era un buen momento, por fin se hacía realidad. Tanto ir a hablar de tu silencio, dicen que te arrastra como el mar. Dibujé tu sonrisa junto a la mía, me dormí con tu abrigo en el sofá. Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y sentir, quiero perderme esperando, yo quiero quererte o morir. En el momento que vi tu mirada buscando mi cara, la madrugada y el veinte de enero saliendo del tren. Me pregunté que sería sentir el resto de mi vida, y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer. Te he perdido y no te perderé, nunca más te dejaré. Solo una palabra se hubiera llevado en polvo. Con el beso amargo de aquel licor, hubiera bastado mi amor, con el vestido azul.